Hola, ¿cómo estáis? Buenos días. ¿Ahí está la lista? Bueno, que no están listas. Bueno, acá estamos en el sector de Poconchile, allá se encuentra nuestro Guía Estrella. Eso, un saludo. Veículos de Orange haciendo un tour. Los turistas están allá arriba, allá se alcanza a ver algo de campanario, las torres. Y aquí estoy yo, ¿ven? Poconchile este sector. ¿Qué pasa acá, querido señor Guía? Estamos experimentando el campo magnético. Ya. Pero estamos experimentando con el vehículo y ahora estamos experimentando ahí con el aguita. ¿Con el agua? Claro. ¿Qué pasa con el agua? Se supone que vamos a una pendiente de bajada, pero esta va subiendo. En vez de que el agua corra hacia abajo, sube. ¿Y cuáles son las alternativas? Según los expertos, magnetismo, ilusión óptica. ¿Y la tercera cuál es? Cuento del guía. Cuento del guía. ¿La tercera? Opción D. Opción D. directiva. , directiva. Música Bueno, ya estamos en el lago Chungará, lo pueden ver allá, hacia atrás, ahí se ve el lago Chungará y el volcán Parinacota. Allá abajo hay unos turistas que nos están acompañando. Chungará, entre tierra de volcanes, de turquesas, aguas manantiales. Chungará, junto a payachadas, que son Parinacota y Pomerate. Chungará, junto a esos bofedales. Con flamencos de bellos plumales. Las joyas adornan tu entorno. Paraíso en tierra de los Andes. Música Música Ok, a disfrutar entonces. Música 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 que contrató ahí un servicio con nosotros, para que ustedes vean que existe la agencia de que todo esto está en regla. ¿Qué te ha parecido el viaje hasta el momento, Encardo? El viaje ha sido fenomenal, guía de turistas, está al tanto de todo el conocimiento y toda la información necesaria que nosotros los turistas necesitamos para saber y conocer más la región. Bueno, yo vengo con un compañero que es de Concepción, y él, bueno, tenía la idea del norte, de una zona árida, como en otras palabras, pero aquí ha quedado súper maravillado, con toda la vegetación, la flor y la fauna que ha encontrado en el lugar. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno, nos vamos a invitar, ¿no? Alex, ¿querís salir acá en un...? ¿O no? ¿Te querías ser famoso? Sí, bueno, aquí viene Alex, ¿qué te ha parecido todo hasta el momento? No, excelente, todo muy lindo. Todo muy bien. Muy bien. Un poquito mareado, ¿no? Claro, no, los efectos de la altura, ¿no es cierto? Aparte que nos acompañó, a pesar de que hay algunas nubes, nos acompañó un buen día, un buen día bien agradable. Ustedes pudieron sacar esas fotos con el volcán, ¿no es cierto?, que se refleja ahí en el lago también. Sí, muy buenas fotos acá, buen clima, buen clima todo, ¿no es cierto?, todo bueno. El mejor de todo, el que está detrás de la cámara también, ¿eh? Que más rato va a salir. Ya, pues, muchas gracias, igual, ¿ah? Muchas gracias. Ya, saludos. Ya, eso, saludos. A putre, vamos a putre, después. ¡Corten! Que, sí, 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 sí. ¿No es cierto?, uno dice, hayaya, así que hay para que aprovechen de… Hayaya. Hayaya, a ver, ¿cómo? Con el paso arriba… Hayaya, salud. Exacto. Hayaya. O cheers, ah. Hayaya, es, hayaya, eso, salud. Y este hermoso canto A mi querida comuna De camarones Y que suene fuerte Y palmas